Hola, soy Mate Monster. Bienvenidos a este vídeo de Tú Puedes Todo y más con las mates. ¡Adelante! Hola chicos, ¿habéis visto? Me he hecho pequeña, ¿sí? Me he sentado aquí y estoy sentada al lado de estas cosas que son más pequeñas que yo. ¡Madre mía! Ahora solo se me puede medir con unidades, ¿no? Se me puede medir con cosas que son decimales. Los decimales siempre son más pequeños, como yo me he quedado ahora. Pues en este vídeo vamos a ver qué son los decimales. Los decimales son números más pequeños que la parte entera. Y la parte entera tiene las unidades, las centenas, las decenas, las unidades de millar, etc. Y así sucesivamente. Y sin embargo, los decimales tienen décimas, centésimas y milésimas. Pues vamos con ello. ¡Uy chicos! Que sí, que ya he vuelto a mi ser, menos mal, porque me estaba un poco preocupada de ser tan pequeña. Pero la verdad es que para ver los números decimales, eso es lo clave. Las cosas pequeñas. Ahora ya no hablamos de unidades, decenas o centenas, sino que hablaremos de décimas, centésimas y milésimas. Pues vamos a comenzar. Veremos también otra cosa muy interesante, que son cómo ordenar los decimales, cómo poder ver a qué se aproximan y las operaciones que se pueden hacer con ellos. Y especialmente cómo hacer estas operaciones, que es lo complejo. Pues vamos allá. Empezaremos con los decimales. ¿Qué son? Pues los números decimales se distinguen de los demás con que son una parte de la unidad. Los números decimales son partes de la unidad. El más grande son las décimas. Y décima es una décima parte de la unidad. Es decir, si dividimos la unidad en diez partes, nos da 0,1, que así se escribiría como número decimal, y 1 dividido entre 10, que es como se escribiría en forma de fracción. Después vienen las centésimas, porque una unidad se divide, si se divide en cien partes, tenemos cien centésimas. También corresponde a una décima dividido en diez. Se representa como 0,01, y en forma de fracción sería uno dividido entre cien. Y por último, están las milésimas. Y por último, están las milésimas. La milésima es cuando una unidad la dividimos en mil partes. También se puede representar como que una centésima se divide en diez. Se escribe 0,001, y es igual a uno dividido entre mil. Continuamos. Una unidad, entonces, son diez décimas, cien centésimas, y mil milésimas. Y una décima, una unidad, son diez décimas. Y una décima, ¿qué son? Otras diez centésimas. Y por último, una centésima son diez milésimas. Y aquí lo tenemos aquí detrás. Continuamos. ¿Este qué número es? ¿Y cómo se lee? Pues como vemos, tenemos aquí dos unidades. Tenemos tres decenas y tenemos ocho décimas. Perdón. Aquí tenemos una unidad, tres décimas y ocho centésimas. Por lo tanto, tenemos dos unidades con treinta y ocho. Ahora tenemos un número un poquito más grande. Vamos allá. El número es uno, dos y tres, que son tres decenas. Dos unidades, cuatro décimas y cinco centésimas. Seguimos. En las monedas lo tenemos muy claros, porque son tres billetes de cien, dos, está mal, es dos billetes de cien. Treinta decenas, seis unidades, que son los euros, doscientos, entonces será treinta y seis. Hay una errata aquí y con catorce céntimos, porque el diez son las décimas y las cuatro son las centésimas, pero al leerlo en euros sabemos que siempre hablamos de euros y de céntimos. Aquí en la tabla tenemos que tener en cuenta que esta parte azul es la parte entera y la parte naranja es la parte de las decimal. Entonces, siempre se separan por una coma. En la parte entera son las cifras que hemos visto siempre, entonces según la posición de las cifras tienen un valor u otro. En este, el tres, ¿dónde correspondería ir? Serían las centenas. El cinco serían las decenas. El seis, las unidades. Después viene la coma, que es lo que separa la parte entera de la parte decimal. La parte entera, la parte entera de la parte decimal. Y en la parte decimal tenemos las décimas, las centésimas y las milésimas. Continuamos. Aquí estamos con estos de aquí que, ay, que muerden. Pero lo principal que vamos a hacer, ¿habéis visto? ¿Habéis visto ahí? No, ¿habéis visto? ¿Habéis visto ahí la ardilla y el gorila? ¿Qué lindos son? Pues vamos a compararlos. ¿Cuál es el animal que tiene una mayor masa? Y siempre empezaremos comparando las unidades. En cuanto las unidades sean mayores, está claro que el que es mayor, pues será en este caso el gorila, que mide nueve unidades, nueve kilogramos. Y en cambio la ardilla, solo tres. Si nos sucede como aquí, que las unidades y centenas, decenas y centenas son lo mismo, pues compararemos los décimas. En este caso, este de aquí, que no hace más que moverse, estos que hacen más que moverse y me dan un poco de miedo. Pues los dos tienen de décimas cinco, pero decigramos, pero sin embargo los centigramos sí que los podemos comparar y está claro que el dinosaurio pesa más que la jirafa. Y el que pesará menos, por lo tanto, será la ardilla. Hola chicos, aquí estoy. En esta recta numérica vamos a aproximar estos números al 6 o al 7. Y para eso, primero vamos a situarlos en la recta numérica. Primero situaremos el 6 con 5. El 6 con 5 va justo debajo. Después situaremos el 6 con 9. Y el 6 con 9 va justo allí delante, más cerca del 7. Contamos las décimas y hay nueve décimas. Y por último, el 6 con 2 va ahí delante, cerquita del 6. Y por lo tanto, en la segunda décima. Como ya habéis visto, se redondea a qué? Al número que tiene más próximo el 6 con 2. El más próximo lo tiene el 6. El 6 con 5, que está en medio y está a la misma distancia de uno de otro, se ha llegado a un acuerdo a nivel internacional que se redondea siempre hacia el mayor. Por lo tanto, se redondea hacia el 7, hacia el mayor. Y por último, el 6 con 9, evidentemente está más cerca del 7. Y por lo tanto, se redondea al 7. Y... ¡Uy! ¡Que esto se mueve! ¡Que nos vamos! Pues sí, ahora estamos aquí en esta nueva recta, que está dividida entre 100. Porque son... ¡Hemos dividido en centésimas! Y vamos a situar estos números. El primero, el 6 con 19. Pues primero moviamos el 6, luego en la décima, en la primera décima, en la 1. Y de dentro de las décimas, en la centésima, número 9. A continuación, colocamos el 6 con 34, 6 con 3 décimas, o vamos a buscar la tercera décima. Y, ¿veis? Ahí está la centésima, número 4. Y, por último, el 6 con 61, que va a la décima 6 y a la centésima 1. Pues... ¡Venga! ¡Que continuamos! Vamos ahora con las sumas y las restas. Las sumas y las restas, hay que tener en cuenta que lo más importante es colocar las cifras de los sumandos debajo de las cifras a las que corresponden en su valor posicional. Es decir, las centenas debajo de las centenas, las decenas debajo de las decenas, las unidades debajo de las unidades, las décimas debajo de las décimas, y las centésimas debajo de las centésimas. Y luego colocaremos tal cual las comas. Esto es lo fundamental de la suma, tanto de la suma como de la resta. Que lo mismo le sucede, lo importante es colocar cada cifra debajo de su cifra correspondiente, en el minuendo y en el sustraendo. Y así el resultado nos dará de manera correcta. Y ahora vamos con la multiplicación y la división. Lo primero que hay que saber es que se multiplican normalmente. A continuación, después de haber multiplicado, lo que se hace es, se cuenta cuántas cifras decimales tiene cada uno de los factores. En este caso tiene una y dos, porque aquí abajo no hay ninguno, si no lo sumaríamos en el segundo producto. Y por lo tanto, contamos uno y dos, y abajo en el resultado contaríamos uno y dos, y pondríamos igualmente la coma. Vamos con la división. En la división, tenemos que tener en cuenta que lo que se hace es empezar a dividir, y cuando se va a bajar las décimas, es entonces cuando se pone la coma y se continúa dividiendo de forma normal. Se pone la coma en el cociente, por supuesto. Por ejemplo, 8 dividido entre 7, cabe a 1, sobra 1, bajo el 4. 7 por 2, 14, sobran 0, bajo el 5. El 5 no se puede dividir entre 7 porque es más pequeño, entonces 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. Y como la cifra siguiente es un decimal, pues lo que hago es poner ahí la coma en el cociente y bajar la cifra siguiente, que es el 3. Y ahora me cabe a 7, y es 7 por 7, 49, hasta 53 van 4, y después bajo el 1, y 7 por 5 son 35, hasta 41 van 6, que es lo que queda de resto. Y con esto sería todo, y nos despediríamos ya con nuestro amigo Mate Monster. Un saludo y adiós, hasta la próxima.